Era un día común y corriente de universidad para mí. Estaba en la cocina preparando mi comida para la tarde y se me ocurre la brillante idea de mezclar pastas en tres minutos con crema. En ese punto yo metí toda esa comida en un tupper nomás. Lo guardé, tomé la micro y me fui a la universidad. El día estaba muy normal, como siempre, yo haciendo mis clases, mis cosas locas de teatro, así bailando, haciendo así unos movimientos, así como que yo soy el actor más pulento de la universidad, ¿vale? Hasta que llegó la hora de almuerzo. Y como buen actor que siempre tiene hambre y no de éxito, sino que el hambre es real, tomo el tupper, lo meto al microondas, espero los minutos que hay que esperar con tranquilidad, con paciencia, si pa' qué apurarse. A ver, a ver qué me apuran los hueones. ¿No veis que se están calentando los esterines, tonto hueón? Anda, cuba el microondas al lado, vos pajarito. ¿Cómo que está malo, hueón? Pero yo no me lo eché, pues hueón, ¿qué me venía a huear? ¿Vos querés que nos agarremos a combo, hueón? ¿Qué? ¿Que nos agarremos a besos? ¿Acá? Enfrente de todo el mundo. No, hermano, yo no soy de esos actores, así que déjate el hueón, espera el microondas, hueón, y salgo al tiro. Esperé mi comida, la saqué y empecé a comer, hueón. Cagado de hambre, como siempre he sido. Y no les voy a mentir, estaban bien ricos los tallarines. Después venía la siguiente clase, que era clase de máscaras. Estábamos en la clase, todo tranquilo, hasta que de repente le iba al profe. Eh, profe, perdón, ¿puedo ir al baño? El profe me dijo, obviamente, por favor, parta. Fui al baño corriendo. Bueno, aquí viene la parte donde les sugiero que no estén comiendo ahora. Empiezo a cagar, hueón, pero, hueón, me empecé, pero, hueón, a desfondar por dentro. Terminé esto y volví a la clase, tranquilamente, hueón, sin ningún problema. No estuve ni 10 minutos en la clase cuando vuelvo a levantar la mano. Profe, ¿puedo ir al baño? Un poquito más con desesperación, ¿no? El profe, obviamente, simplemente me hizo un gesto así como de sal nomás, hueón, sal, déjate huellar. Me voy corriendo al baño y ya no solamente cagué, ahora cagué y vomité al mismo tiempo. Sí, señores, así fue, cagué y vomité al mismo tiempo, hermanito. Terminé de hacer esto, me sentía un poco como la mierda, pero yo muy responsable. Volví a la clase. Llego a la clase, no alcanzo a estar ni 5 minutos y ni siquiera le aviso al profe que iba a ir al baño. Salí corriendo. El profe ya un poquito enchuchado conmigo, obviamente pensando lo peor, hueón. El profe de haber dicho, este conche su madre, o se fue a fumar pito, hueón, o se fue a comprar un completo a la esquina. Y no sabía que yo me estaba muriendo por dentro. Voy corriendo, llego al baño, el mismo proceso, empiezo a cagar y vomitar al mismo tiempo y además me pongo a llorar. No les estoy mintiendo, cabrón, me pongo a llorar. Rezando por mi vida, te juro que le decía, Diosito, por favor, no me matí, hueón, hoy día no quiero morir, hueón. No, así de mal estaba, hueón, si no estoy hueando. Y mientras estaba en esto, sabía que no podía volver a la clase, me estaba sintiendo como las pelotas. Llamo a mi tía por teléfono, porque claramente como estaba estudiando en Santiago, no tenía a mi familia al lado. Le digo hablando apenas. Tía, por favor, venga, venga, venga a buscar la universidad, me siento muy mal. ¿Qué cosa? Tía, por favor, venga a buscar la universidad, me siento muy, muy, muy mal, muy, muy... Obviamente mi tía se asustó, fue rajada a la universidad, me pasó a buscar. Y era tanto lo que me sentía mal, que ni siquiera podía aguantarme el vómito. Estaba con una bolsa en la mano, vomitando todo el rato. Y llegaba un punto que ni siquiera tenía vómito, era como que botaba bilis. Miren, no soy científico, pero parece que se dice bilis, y parece que esto es cuando ya tú vomitas mucho, y ya no tienes nada más que vomitar, y te sale algo así como amarillo, medio líquido. Me llevan a la clínica de urgencia. Me meto, me empiezan a meter suero, y ahí recién empecé a volver a tener conciencia. Después de que ya pasó todo esto, empezamos a pensar, ¿qué pasó, po, weón? ¿En qué momento te intoxicaste? Y aquí volvemos al principio de la historia. Fueron esos tallarines con crema, específicamente pasta en tres minutos. Es que cuando le eché la crema en la mañana con los tallarines calientes, me lo llevé a la universidad, pasó un rango de tiempo, esta crema se pudrió, yo creo, de alguna u otra manera, y eso de haber generado alguna bacteria o algo que me destruyó la guata. Literalmente, me hizo mierda. Y toda esta historia que les estoy contando, no es para que les dé asco solamente. Solamente dije, ¿ah? Porque yo sé que les va a dar asco. Pero es para que sepan y respeten la crema, hermano. Porque si van a comer algo con crema, que sea fresca, compadre. O sea, calientan la comida, y ahí mismo le echan la crema, y se lo comen. Porque después de esto, estuve tan traumado con la crema, que pasaron como 10 años que nunca más volví a comer nada con crema. Y a mí me gustaba calienta la crema, weón. Literalmente, me quedó la crema en la guata. Es un poeta. ¡Es un poeta!